Nos vienen acompañando, hermanos, estas palabras del Salmo 26. Diréis, qué pesado es. Siempre empieza igual. Y pensaba que hoy es un día para ver cómo es Jesús el que dice, a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. Porque si nosotros, hermanos, podemos levantar el alma a Dios y confiar en Él, es porque antes Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, hecho hombre y conducido, sabiendo que llegaba a su hora voluntariamente al misterio pascual, sin duda quiso levantar su alma a su Padre y confiar en Él. Fijaros, podríamos tener una mirada, no sé, superficial sobre la cruz, sobre la pasión del Señor, si nos quedásemos como en el plano de pensar, os lo cuento porque a mí me pasa. Es que no hay derecho, mira, Judas, qué malo es, que traiciona a su amigo. Es que, fíjate, Pedro, que acaba negando al Señor y mira que se lo dijo. Qué sinvergüenza el caifás que tiene que decir que conviene que uno muera por el pueblo. Y qué canallas los soldados cuando despojan a Jesús de sus vestidos, lo dejan ahí desnudo al pobre y lo que tuvo que aguantar, ¿verdad, pobrecito? Con las bofetadas, los salivazos. Y qué poca humanidad aquel que le clavó una lanza en el costal. Y entonces, hermanos, nos quedamos en un plano superficial del misterio de la pasión del Señor. Porque no se trata de entrar en lo que otros hacen, sino en el corazón del Señor. Se trata de penetrar en el corazón humano de Jesús. Que ya sabemos que Jesús es Dios, pero tiene un corazón humano como el nuestro, que sufre. Y creo que solamente si intentamos aproximarnos al misterio de lo que sucede en el corazón humano de Jesús, podríamos entrar verdaderamente en la pasión. Y descubrir cómo en cada momento el Señor es capaz de levantar su alma al Padre y confiar en Él, que es lo que le permite seguir adelante para volver a levantar la alma al Padre y volver a confiar en Él. Cada momento. El profeta Isaías nos ha narrado de una forma, todos los años lo hace, lo escuchamos varias veces al año también, de una forma inaudita, este misterio. Fijaros, yo intento a veces hacer un esfuerzo por intentar comprender del todo lo que dice el profeta Isaías. Despreciado, desestimado, humillado. Lo vimos sin aspecto atrayente, sin figura, sin belleza, sin justicia. Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Toda la descripción que ha hecho el profeta en el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Y yo no sé vosotros, pero yo soy incapaz de llegar a penetrar plenamente en lo que todo eso significa. El Señor lo quiso triturar con el sufrimiento. Es como el resumen de todo, ¿no? Pero es insuficiente para llegar a comprender lo que a Jesús le aplasta y le tritura. Y entonces deberíamos, no sé, yo pienso, meditar palabra por palabra. Palabra por palabra. Y conviene empezar por el principio. Mi siervo tendrá éxito. Vaya éxito, ¿verdad? ¿Quién creyó en nuestro anuncio? Porque, claro, no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. Entrar en la pasión del Señor es reconocer como el Señor, hermanos, ha ocupado nuestro lugar. Nuestro castigo saludable ha caído sobre Él. Creo que es justo que hagamos el esfuerzo por reconocer que lo que Jesús sufre estaba destinado a mí. Porque no dejan de ser las consecuencias de mis pecados. Es difícil de digerir porque como vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo en el que no hay conciencia de pecado, ¿verdad? Bueno, ni siquiera hay pecado. Y, claro, esto, lamentablemente, ha penetrado hasta los rincones más recónditos de la Iglesia, que parece que tampoco hay pecado, ¿no? Y a veces nos cuesta como no sé cuánto ir a confesarnos. No sé si no tenemos una conciencia verdaderamente clara de lo que es nuestro pecado, de las consecuencias de mi pecado. Y de cómo mi pecado tritura a Jesús. El mío, el de todos, el de todos los hombres y el de todos los hombres de todos los tiempos. Y no solamente el misterio del pecado, además, el misterio del mal, de la miseria, de las enfermedades. Todo esto recae sobre los hombros de Jesús y entonces le aplasta literalmente. Y Jesús aplastado es capaz de levantar el alma al Padre y confiar en Él. Hermanos, yo creo que es para que nosotros aprendamos que en cada situación de nuestra vida, cada situación dolorosa de sufrimiento, de experimentar incluso las consecuencias del mal, de tener que incluso beber nosotros la copa que se llena con la porquería de las consecuencias de nuestros pecados. es justo que nosotros experimentando esto también hagamos la experiencia de levantar el alma a Dios y de confiar en Él y de poder decirle al Señor verdaderamente a ti, Señor, levanto mi alma. Porque como bien dice el apóstol, hermanos, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. También lo habréis escuchado alguna vez. Uno escucha hoy la liturgia de la palabra, Isaías, Hebreos, la pasión de San Juan y se pregunta ¿y qué le falta? ¿y qué le falta a la pasión de Cristo? Como si pudiéramos ponerle algo más. ¿Qué le falta? Pues le falta, hermanos, que la suframos nosotros. Porque Cristo es cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos miembros de su cuerpo. y si nuestra cabeza ha sufrido la pasión, nosotros como miembros suyos que somos debemos aprender a completar en nosotros también la pasión de Cristo. Porque no es más el discípulo que su maestro ni hace un camino diferente de él. por eso hoy en el día en que celebramos como el Señor abraza generosamente la cruz y el dolor podemos pedirle al Señor que llene que llene de sentido nuestro propio dolor nuestros propios sufrimientos y nuestra propia cruz. porque solamente en la pasión del Señor encontraremos el sentido que el sufrimiento tiene para poder levantar el alma a Dios y decirle Dios mío confío en ti. En cada una de las contrariedades de la vida en las cosas que me cuestan en lo que me hace sufrir en la enfermedad que a lo mejor aparece en mi vida o en la vida de un ser querido. y hacemos este camino hermanos hasta que un día igual que Jesús con una absoluta confianza y los brazos abiertos en la cruz es capaz de decir está cumplido y en inclinando la cabeza entrega el Espíritu según las palabras que hemos escuchado en el Salmo a tus manos Señor encomiendo mi Espíritu también nosotros hermanos un día cuando tengamos que morir podremos levantar el alma a Dios y confiar en Él. No existirá momento más importante para levantar el alma a Dios que en el momento de seguir a Cristo en su muerte que en el momento de morir por eso hermanos nuestra vida es prepararnos a morir la muerte no se puede improvisar y no nos gustaría que nos pillara desprevenidos por lo menos a mí y entonces la pregunta es ¿me puedo preparar a morir? cada noche la Iglesia cada noche la Iglesia en la oración de las completas se prepara para morir porque cada noche la Iglesia en la oración de las completas canta a tus manos Señor encomiendo mi Espíritu tú el Dios leal me librarás y a continuación reza el cántico evangelio del num dimitis ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo ir en paz puedes dejar a tu siervo morir cada noche a lo mejor los que no rezáis completas no lo sabéis pero los que rezamos completas cada noche nos preparamos para no despertar o más bien para despertar en el reino de Dios un reino del que Jesús le contestaba a Pilato que no es de este mundo mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo pero es que mi reino no es de aquí hermanos nosotros no somos de aquí nosotros no somos de aquí aquí estamos puestos de paso pero no somos de aquí nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos gustosamente hasta que Dios quiera llevarnos con él pero en esa espera que cada día queda menos porque objetivamente cada día que pasa queda menos para morir me preparo como el Señor lo hizo porque el Señor sabía que se moría hoy es el primer día del trido pascual ayer fue la introducción hoy se concreta de una forma evidente clara concisa lo que Jesús celebró ayer en la última cena y el sufrimiento y la agonía que vinieron después en la hora de Getsemaní esto es mi cuerpo que se va a entregar esta es mi sangre que va a ser derramada triste está mi alma hasta la muerte todo esto se concreta hoy en este primer día del trido pascual en el que el Señor abraza como recordaba ayer lo decimos en cada misa la pasión voluntariamente aceptada nadie me quita la vida yo la doy libremente y por esto hermanos la cruz no es horrible aunque a veces a nosotros nos lo parezca y entonces huimos la rechazamos no la queremos me quejo me revelo podemos aprender de este cordero manso de esta oveja que enmudece y que libremente acoge acepta y se entrega voluntariamente el Señor ha convertido todo el dolor en una expresión de amor solo el amor da sentido al sufrimiento de Cristo solo el amor nos hace entrar en la pasión agradecidos agradecidos por lo que el Señor ha sufrido por nosotros y si agradecidos dispuestos dispuestos a poder aprovechar cualquier ocasión para poder sufrir por amor por aquel que por amor ha sufrido por mí y entonces la vida de un cristiano se transforma en descubrir alegremente las ocasiones que se nos brindan para poder decirle al Señor Señor por amor a Ti me entrego a sufrir y acepto las contrariedades de mi vida que difícil es ¿verdad? os lo dice uno que no sabe hacerlo y aunque no sé estoy convencido de que es el camino que creo que debo hacer poniendo todo el corazón en aquel que se dejó traspasar el corazón de cuyo corazón brotaron el agua y la sangre el agua con el que nos ha hecho renacer al bautismo hijos suyos la sangre con la que nos alimenta no para que estemos en este mundo sino para que podamos llegar al suyo vivamos hermanos la adoración a la cruz que tendremos dentro de un momento como la ocasión de presentarnos delante de Cristo crucificado por mí por amor a mí para que también nosotros como Él podamos ofrecernos generosamente según la conciencia de lo que dice el apóstol llevamos en nuestro cuerpo el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro propio cuerpo Amén Amén